Hola a todos, vamos a continuar con Persona 5 Y ayer lo dejamos antes de ir a la playa justo Y aparte también, teníamos gente que decidir con quién quedar Y estaban Político, Tienda de Armas y La Pitonisa Así que rápido, 1, 2 y 3, ¿con quién quedamos? Político, Político, hola, Político, Pitonisa, Político, Político Pues Político, mira, nos da ventajas que suele darnos pasta O sea que eso no es malo Aparte me queda algo pendiente por hacer importante antes del viaje Creo que no Tenemos Refrescos Y con eso ya nos vale Así que eso Ah, 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 vale Tú, enlaces sociales Ya, creo que me has mandado mensaje al móvil Te podía haber contestado, pero no lo he hecho La pobreza Los pobres trabajadores El mercado laboral de nuestro país está en un estado terrible Este discurso te vale para siempre, porque por lo general La depresión, el suicidio están en aumento Aunque ya digo, creo que es deporte nacional también en Japón, no lo sé Y los jóvenes trabajadores están siendo aplastados a diario El mal que recubre el mundo corporativo se ha filtrado en la sociedad Van a la par de todas formas siempre Hola, pues es Kun La estamina es importante para hablar en público también Todavía eres joven, pero cuídate Cuídate He recibido una invitación a cenar Del miembro de la dieta Ya digo Órgano político este japonés Matsu Matsusita Vale, ese no era el que vimos al nieto O al sobrino O algún familiar suyo hace poco Querría que vinieras tú también Mira que bien Cenar gratis Y esto lo metemos en los fondos como gastos de representación O de relaciones públicas Y ya está Y de falco bueno Hazmelo saber si quieres atender Estaría yo encantado Si consideraras esto como una ayuda Como ayudar con mi campaña Y te unieras a mí Gastos de empresa Pues eso Gastos de representación Vámonos al sitio más caro que haiga Siento que enlaces sociales y personas y eso Vale Entonces sale la llamada Estaremos en un hotel Será en un hotel de aquí cerca Pues guay Ya empieza a merecer la pena Unirse con la gente esta Ya estamos cerrados Mira, en el sitio este además que es caro Estupendo Ah no El Matsusita pensaba que era el familiar Pero no, es el tío este que por lo visto antes era luchador de algo Me parece que mencionó El político O algo así Luego se metió a política Y era ex compañero suyo Y probablemente también robara mucho Kuramoto Kuramoto es el otro Kuramoto es el otro del que están hablando Kuramoto ha estado Mira, en la misma mesa que nos sentamos siempre Para ser un sitio que ahora hemos venido ya tres o cuatro veces No está mal Kuramoto ha estado Entrando y saliendo del hospital He oído que No se va a presentar a las siguientes elecciones Ay si Ya veo Planea que su Mi Play 4 ha decidido sacar el disco él solo porque sí ¿Estás poseída? Esperar Tenía un disco metido en la Play 4 Por suerte tengo este digital No está en el disco Pero ha dicho Voy a sacar el disco así porque sí Nada Cosas Está viva la Play A lo mejor está muriendo Planea Se está intentando seguir extrayendo discos Ya no tienes nada Date quieta Ok Planea que su nieto Que también está en nuestro ¿Debo que sortizar o algo? No tienes ningún disco dentro Deja de intentar expulsarlo Ok Será Halloween Sí Esto me lo hacía Yo creo que Me parece que es un problema común Creo que alguna Algún componente se queda como pillado O algo así Se queda como el botón de expulsar Disco pulsado Me pasó esto hace tiempo Pero se solucionó solo Creo que ha vuelto Tendré que escuchar de vez en cuando El sonido Como de intentar sacar el disco De la Play ya sola Ahí a su rollo Esperemos que no pase nada Con la Play Espero Planea que su nieto Que también está en nuestro partido Tome su lugar Yes Desafortunadamente esto ya Es una cosa que No me concierne básicamente Josida Ey Tienes que seguir comiendo Estás creciendo ¿Sabes? No tengo comida en el plato Como no quieras que me coma las servilletas Que por cierto tampoco nos han puesto Para ser un restaurante de clase alta Te invité Junto con él Porque quería preguntarte algo ¿Qué es lo que piensas De los ladrones fantasma? Por amor de Dios Somos el centro del mundo Has oído hablar de ellos ¿Verdad? Se han vuelto bastante populares Últimamente Me gustaría oír tu honesta opinión Como un joven y Como Como una persona joven ¿Estás a favor o en contra suyo? A favor En contra Realmente no me importa Está la Play 4 llamándome la atención Para que no me olvide de ella A lo mejor Porque la uso ahora mismo Nada más que para persona Los fines de semana Y ya está Está ahí muerta de risa Pero también si va a hacer cosas como esta No la voy a usar Nada más que llamar Sigue haciendo el ruido este Me despista muchísimo Bueno ¿Está la cámara muy baja Por algún motivo? Un poco mejor Eh... Sí Todo bien Creo que más unos que tres es Creo que tres de todas formas No era la respuesta correcta Porque tenemos que mostrar Posición en estas cosas No Simplemente escurrir bulto Dos puntos No me parece mal No sé si tengo persona tuya Creo que a lo mejor no tengo persona tuya Tienes Una forma de pensar muy adaptable La mayoría de la gente Que se mete en política Está celoso de ellos ¿Y qué hay de ti? Aunque Consigan cambiar corazones Respeto sus creencias Y Respeto sus creencias Aplastar el mal Y salvar a los débiles ¿No es eso similar a lo que tú Defiendes? No puedo negar eso Pero No es por eso Por los que los apoyo ¿Eh? Apuesto a que son un grupo de jóvenes La gente joven Que han Experimentado La crueldad Y la injusticia Con Bravura Con valor Se enfrentan A las enfermedades De la sociedad Que plagan nuestro mundo Sin pensar en las consecuencias Valientes 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 ¿Cuál es la palabra Que no me está saliendo? Necios Sí Valientes 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 Necios Supongo Ilusos Delantal Probablemente también Así que el antiguo miembro de la dieta Es que allí se llama la dieta Simplemente el organismo Que... Que ha Digamos faltado el respeto Sí, que ha sido Sí, que nos faltó el respeto Con los escándalos Se va a poner de su parte ¿Es de esto de lo que querías hablar conmigo hoy? No, el partido ha decidido ¿Qué candidatos va a apoyar En las diversas zonas electorales? ¿Sí? Uno de nuestros candidatos principales Representa en este área Según la... La estrategia de elecciones del partido No tienes ninguna oportunidad de ganar Sí que estás diciendo que debería abandonar mi campaña Y volverme un miembro de la dieta Para volverme un miembro de la dieta No voy a andarme con rodeos Salte de las elecciones Y conviértete en mi mano derecha No será para nada Haré... Sacaré adelante una moción Para que te vuelvan a aceptar Como miembro del partido Y... Llevaré a cabo una investigación extensiva De tus... De tus... De las acusaciones De gastos inapropiados Que hay a tu nombre ¿Qué? Matsushita Por fin serás capaz de limpiar tu nombre Tu nombre Piensa en ello Nos veremos pronto Señor secretario Chantaje Probablemente tenga un motivo oculto Si tuviera... Si tuviera esperanzas No me hubiera preguntado No me hubiera pedido Que no... Fuera a las elecciones Para miembro de la dieta esta Supongo Que está intentando Sacar provecho de mí Eso ocurre mucho en este mundo ¿Qué harías en un momento como este? Pues... ¿Qué harías en un momento como este? Pues pedir que me traigan algo de comer De verdad No tengo... No... Aquí no viene a servir nadie Todo esto un poco regular Me negaría Aceptaría la oferta O... Lo dejaría al azar Tira una moneda al aire ¿Qué es lo peor que puede pasar? Más bien es soborno Sí Chantaje, soborno Van de la mano También un poco Play Estate quieta ya Por amor de Dios Me negaría Porque Altruismo y eso Yuju Si tenemos persona tuya Me ha dado tres puntos Mejor Así que me está diciendo Que tome el control de mi destino Eres muy inspirador Gracias por contarme tú en esta opinión No te preocupes No voy a dejar de dar Charlas Pero por encima de todo Espero Poder continuar Hablando contigo Tienes una mirada tan Refrescante Tan Novedosa Vamos Una vista Tan novedosa Del mundo Siento que Vínculo con Yosida Es más mejor Y dame ventajas Déjame sacar A más cuartos A los enemigos Nivel 6 Estupendo No está mal Nivel 6 Nivel 6 está bien Vamos a ir acabando por hoy Lo siento que hayas Tenido que arrastrarte a esto No me ha dado ninguna ventaja Por cierto Queréis darme ventaja Gente por Dios Ya que llevamos unos días Con todos los enlaces sociales Que no me dan na Pero na de na Y ahora la playa Para olvidarnos de estas cosas Aunque hoy hemos comido de gratis Se supone Aunque no hemos visto comida en el plato Utava estará a tu cargo hoy Estaría bien si no se pusiera A golismear Todo lo que ve Madre mía Como todo es nuevo Para ella ahora Utava Ven aquí Sienta Estate quieta ya Por Dios Que no se te puede dejar sola Asegúrate que no dejas Que ningún tío Intente ligar con ella Honestamente A lo mejor deberías Preocuparte más por nosotros Que por algún tío No me apartaré de su lado No te preocupes O lucharé Los espantaré Lucharé a muerte contra ellos No hagas nada que te haga destacar Imbécil Solo actúa con cabeza ¿Vale? Podemos irnos ya Sabes que en el sitio Donde vamos a ver gente Y eso ¿No? ¿Estás segura De que vas a estar bien? Solamente es un viaje De día Así Un viaje Diurno No me subestimes Que solo vamos a estar allí hoy Claro Nos quedáramos a dormir Cierto Lo siento Supongo que tendré que Dejarlo estar Pasarlo bien Pero tener cuidado Vosotros dos Y escena Ni me pollezca Así que eso Tío Está llenísimo ¿Por qué llevas el jersey? Sentimos la espera ¿Tienes una opinión Mejor de mí ahora? Ok El catoteado Robado la lengua Nos falta uno Esto es perfecto Esto es perfecto Eso no tiene nada de perfecto Quédate quita un momento Tenían que hacer Lo de la máscara Oh vale Pero bueno Hace tanto calor Eh No No está tan lleno Si todavía habéis podido Pillar sitio Y no estáis ahí Al final del to Hay un montón de gente aquí ¿Estás bien Futaba? Hay un montón de gente aquí Está bien Futaba Estoy bien Vosotros estáis aquí Ya casi es hora de comer Y alguna otra mujer hablando por ahí No El calamar me está mirando Está cocinado No te preocupes Ni siquiera comerías Eh Joder Calamar de este Si no estuviera Por aquí ¿Por qué no vamos a comer nosotros también? Iré a coger algo para nosotros entonces No pongas la máscara ¿Vas a comer eso incluso aquí? Es mi comida Marca de la casa Vamos La que me define La típica Este Debería ser un sabor Un sabor familiar ¿Pero por qué sabe entonces tan bien? ¿Qué pasa Makoto? ¿No estás comiendo mucho? Oh Esto ¿No te sientes bien o algo? No lo Simplemente no lo pillas Es verdad Ryuji Cuando una chica está en bikini Quiere parecer Todo lo delgada que sea posible Ahora si te preocupas demasiado ¿Te has asegurado de comer De desayunar? A Mona le falta tacto ¿Sabes qué queréis hacer ahora? ¿Queréis jugar a Bolo y playa? Oh lo siento Las chicas ya me hemos hecho planes Para montar en un Bote de estos Con forma de banana Por algún motivo Solo pudimos saquear uno para tres personas Lo siento Oh no Esto es lo que yo creo que va a ser No recuerdo esta escena No recuerdo esta escena Espera ahí ¿Qué hay de nosotros? Mantener Echarle un ojo a nuestras cosas La playa la mienta se está volviendo a hacerlo Había parado durante un rato Pero ha vuelto a lo suyo Vigilar nuestras cosas Y a la mierda ¿Por qué nos tienes que tratar así? Somos celebridades Que salimos en la portada de los periódicos Deberías tratarnos mejor Creo que no son malos En el metaverso Pero en la realidad Extraño, ¿verdad? Pueden robar tesoros Pero no parece que puedan robar El corazón de una chica para nada Y si, Ryuji hablando en público Ya ni Ya ni llamó atención al respecto Que le den Si no lo va a dejar de hacer Pero Lady Anne ¿Tú qué quieres con un gato? Podemos ir a la banana Y paso de decirle Bote ya directamente De una vez Sí, ir a la banana No, lo siento Vamos Nos vamos ya Cambiaremos Sí Como que Os toca a vosotros Cuando hayamos terminado Que ya se quedarán mijerando las cosas Echarle un ojo a nuestras cosas Mientras tanto Utala se ha puesto a gritar Utala se ha puesto a gritar Banana, banana Por algún motivo Cuando se han ido Maita sea No entienden Lo increíbles que somos Arriesgamos nuestra vida Siendo ladrones fantasma Da, lo suyo todavía No hay forma De que seamos igual Que el resto de tíos De por aquí ¿No deberíamos estarlo pasando mejor También en la vida real? Hombre Tienes razón en eso Estás Te lo tienes demasiado creído O no me importa Ryuji Cállate la boca Un poquito Que estás más mono No, somos especiales ¿No estás de acuerdo, Yusuke? Yusuke no sé si estaba presente En toda la conversación esta Yusuke, ¿tú a qué estabas? Bueno, si lo pones así Puede que tengas razón Ah, ni los otros no lo pillan Porque siempre están con nosotros Que mi decisión no valía para nada No, si ya lo sabía Ey, ¿cómo hacemos que Lady Anne Se dé cuenta de lo increíble Que somos como ladrones fantasmas? Bueno, tenemos que robar Ya sabes qué Tesoro Corazones Bikinis Trajes de baño ¿Quieres ir por ahí robando ropa interior, Ryuji? Porque se empieza así Y se acaban al kalameko O lo que quiera ser que sea Lo que tengáis aquí en Japón De hecho, bastante rápido Sí, no hay más opciones ¿Trajes de baño? Idiotas, es un crimen Lo que vamos a hacer en la realidad Es robar corazones de chicas Esto es una competición de ligar Como en el 3, ¿verdad? Tío, hay muchas similitudes Con este juego y el 3 Ya veo Solo necesito demostrar mis habilidades en la realidad también No vale, tú eres un gato Y en Japón les molan los gatos Muchísimo Vamos a robar todos los corazones Con las habilidades que hemos desarrollado Como ladrones fantasma No veo ningún sitio aquí para esconderme Y atacar a la gente por la espalda Aunque creo que eso también puede ser un crimen Estoy seguro que las chicas estarán Encima nuestro Considerando Las Ondas que emanamos El rollo que ten Sí Muy bien, vamos a hacer esto Demostrar nuestro Trabajo Hacer nuestro trabajo en la realidad No suena demasiado mal Está decidido entonces Entonces Mona, tú te quedas a cargo De vigilar nuestras cosas, ¿vale? Está bien, vamos a darnos prisa Y a por ello ¡Eh, qué demonios! ¡Volvéis para acá! ¡No me dejéis detrás! No hay diálogo siquiera No hace falta tampoco Buen trabajo Ok Fuera de allí ¡Uy, atácale! No Si no, vaya Lo que Me fastidió De esta escena Es que no Aprovecharan Que yo recuerde ¿Cómo es posible que no aprovecharan Para volver a meter a la profesora del 4? Porque en el 3 Cuando sacaron la expansión Que salió Bueno, la expansión El FES Porque creo que en el FES aparecía, ¿verdad? Al principio aparecía Una tía O no sé si era un travesti o algo así Y luego Cuando esto me dieron a la profesora del 4 No recuerdo si era en el FES o en el portable Pero en el portable seguro Ponían a la profesora del 4 ahí Con todos los años que quisiera ser que tuviera Aparecía también en el FES No sé cómo han desaprovechado la oportunidad para que no apareciera otra vez Pues como venga Si vais a hacer la misma escena En el FES sigue siendo el travesti en el portable Si en el portable era la profe Del 4 Que es una lástima Digo Si vais a hacer la misma escena que en el 3 Sin comiar mucho a la cabeza Aunque no hemos tenido que tomar decisiones Ni hacer nada Lo cual es una lástima Podrían haberlo puesto Podrían haber puesto la profesora también ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la escena es Muy parecida No sé El océano me Está pareciendo un poco Aburrido Siéntete mejor Simplemente ríndete No había nada que hacer Venga, no decaigas No digas eso como si fuera yo el único que la hubiera fastidiado Estábamos haciendo esto como un equipo, ¿verdad? Ah He sentido una presencia vigilándonos Durante un tiempo ya ¿Nos están siguiendo? Espera ¿Significa esto que alguna chica va a intentar llegar con nosotros? ¿Qué era esto? ¿Lo ves? Te dije que estarían aquí Podía sentirlo En mi interior Oh, oh Ya sé quién son Esos Chicos Están Es como si estuvieran Pidiendo Estuvieran Suplicando Que liguemos con ellos Han vuelto ¡Hola! ¿Sois esos tíos de Shinjuku? ¿Qué estáis haciendo aquí? Oh, no puedo creer que nos hayamos reunido En un sitio tan increíble A mí me huele como si fuera el destino Somos la policía de la moda Y si no respondes a nuestras preguntas Te vamos a... Te tendremos que llevar para interrogarte ¿Quién de nosotros creéis que es más masculino? ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Pero las piernas Pero las piernas Me están... El bañador de corazones Sin embargo es un bonito detalle Pero las piernas sin depilar debajo Ya, mira Me están sacando de... Del momento y no Me están poniendo música de enemigos Has interferido con nuestro deber Al no responder las preguntas Así que te sentenciamos a... Desnudarte Uh, mis habilidades de... Pasionista, sí De moda Diseñador Yo que sé Serían perfectos para esto Pon las manos detrás de la espalda O detrás de la cabeza Manos en alto, vamos ¡Arg! Los sospechos están huyendo A atraparles Joder, no puedo hablar Se sacrifica Ryuji Y sálvate tú Creo que les hemos despistado Por cierto, ¿dónde está Yusuke? Yusuke se fue el primero en irse Oh, así que ahí es donde habéis estado vosotros dos Os he estado buscando ¿Qué estás haciendo con esas langostas? Yes Mientras estabais ocupados Con vuestra... Con vuestra... Con el interrogatorio He encontrado estos espécimen Estos bellos espécimenes a la venta Así que he decidido gastarme Lo que me quedaba de dinero en ellos Tío, eres totalmente... No se puede hacer nada contigo En lo que se refiere a la pasta No aprendes Espera, ¿nos estabas viendo? ¿Por qué no has sido de ayudar? Mis disculpas, pero estaba... Atrapado en el momento que vi... Esta... Esta forma distintiva Estaba enamorado No... Había sentido... Todo mi ser... Joder Es como no había estado tan en trance, vamos No había sentido como si... Todo diera vueltas Tanto Desde que la primera vez Que... Vi a Anne Bien por ti Por las langostas Tío Estamos aquí con amigos Venga, no nos mientas Nena ¿Qué tal si vienes... A dar una vuelta... En nuestro... Bote Probablemente refiriéndose a Yate Va a haber una fiesta también Un montón de celebridades Y gente de la industria va a venir Nos estás escuchando siquiera Siento la espera Así que estabas hablando en serio Con lo que estabais con amigos Es lo que estábamos intentando decir Desde el principio Tío, más... El este de rayos uva, macho El moreno Más turbio Más feo ¿Por qué pasáis el tiempo? No lo veis... No penséis que es algo Aburrido pasar el tiempo Con chicos Como ellos Es mucho más interesante Cualquier cosa que involucre A vosotros los dos ¿Qué has dicho? ¿Qué ha sido eso? Deja que los críos Se lo pasen bien Con otros críos Tú no eres el protagonista Del 4 Pero con moreno Nos vamos a ir yendo ya Qué... Enervantes Gracias por venir De esa forma Con dos... Con dos langostas ¿Te refieres a eso? Esos chicos No dejaban de molestarnos Lo hicisteis bien Al dejarlos A raya Al mantenerlos a raya Han tenido suerte La pregunta es ¿Dónde está Futaba La que habíamos dicho Que íbamos a vigilar? Se ha perdido ya Yusuke ataque Langostas A la cara Joder Para eso las has comprado Habéis hecho bien Y eso Para ser honesta Casi estaba a mi límite Había llegado a mi límite Por cierto ¿Dónde están Futaba Y Morgana? Son langostas Una en cada mano Me estaba preguntando Por eso Yo también ¿Vais a hacerlos En sashimi? O tal vez Vas a cocinarlas Enteras Basta ya De vuestras Ideas Balignas Estos solamente Son por el bien De la apreciación visual Vamos a quedárnoslas Mirando Que te lo has creído tú Van a la cazuela En cuando te des la vuelta Yusuke y los aves Hemos hecho un montón De cosas hoy Después de todo Supongo que venir a la playa Ha merecido la pena Tú lo dices Tal vez deberíamos Irnos yendo A las Ir Tal vez deberíamos Empezar a irnos yendo A casa Estoy de acuerdo Vamos a recoger Lo que hemos hecho Con las langostas Al final Pero con las hayas cocinado Putaba parece Que estaba bien Entre la gente Parece que ha superado Su último ejercicio Hey Futaba Vamos a casa Deja de estar ahí Parada Y ayúdanos ¿Sabes? Todo este tiempo Pensaba que era culpa mía Que mi madre muriera Es porque todo el mundo Dijo que la maté Todo el mundo me miraba Pensando que era una asesina Una forma de arruinar El ambiente Y por cierto Esto no va a servir Para que te libres De recoger Acabé odiando este mundo Por eso me encerré Y acabé cubriendo Mis oídos Haciendo oídos sordos Desearía que mi madre Pudiera volver a la vida Ya Pero entonces no Te clasificarías Para protagonista de anime Así que no hay No hay huevos A veces me despertaría Y pensaría Que ha sido todo un sueño Pero nada había cambiado En el mundo Por eso me volvía A dormir otra vez Sería una repetición De eso Ah por eso Si me durmiera otra vez Sería una repetición De eso Digo por eso Has estado un mes Durmiendo de gracia Amaba a mi madre Quería volver Ser como ella Cómo trabajaba Hasta tarde Por las noches Cómo se despertaba Temprano Y me hacía Una caja De estas Del almuerzo Vamos Todos los días Que es muy común Que lo lleven Como en cajas Cómo se esforzaba Para avanzar En su investigación Cómo me echaba La bronca Por mirar Sus notas Era ciencia cognitiva ¿Verdad? El mundo cognitivo Puede volverse Distorsionado Puede distorsionarse A través de los deseos Si se vuelve distorsionado Una persona Puede empezar a exhibir Comportamientos problemáticos En la realidad Ese mundo cognitivo Desaparece Cuando remove Su cuerpo Y A más Asociaciones problemáticas Stop Ese mundo cognitivo Desaparece Cuando Extraes Su núcleo Los tesoros Y Más Hechos problemáticos Desaparecen No es eso Sobre los palacios Es una buena investigación Para no haber podido Nunca jamás Ir al mundo Este De los De imaginación Eso es el metaverso ¿Sabía sobre eso? Eso es el metaverso ¿Sabía sobre eso? No tenía sentido entonces Pero ahora lo entiendo Después de que me haya pasado a mí Todo lo que podía pensar Era en mi madre Estaba atrapada En un Laberinto cognitivo No podía salir de ahí No había nada Que pudiera hacer Por mí misma ¿Y por eso nos pediste Que robáramos Tu corazón? ¿Es un Salto en el razonamiento? ¿Es un agujero Un vacío En el razonamiento De tantas formas Posibles? Al principio No creía En los rumores De los ladrones fantasmas Que robaban Corazones Pero os Oí por accidente Ryuji Y descubrí Que estabais Tan cerca mío ¿No os oíste? Oh El micro ¿Por qué estabas Espiando El Leblanc Para empezar? Tenía que vigilar a Sojiro Asegúrame De que estaba trabajando Menudo hobby Más Más malo Se oí Ryuji A gritar Ni siquiera Estaba Ni cerca Pero se le oía Desde ahí A ver La vais a robar Corazones Y cuando oí eso Estaba tan feliz Que me puse a saltar Tal vez Los ladrones fantasmas Podrían curar Mi corazón O por lo menos Igual que en la película De Indiana Jones Como me metían la mano En el pecho Así Calima Que también mola Nos lo podíais haber dicho Desde el principio Puede que hubierais Que hubierais estado Alerta Sobre mí Vamos Que no hubierais tenido confianza en mí Si os lo pidiera de la nada Y aparte Podríais haber sido malos Nos lo pediste Bastante de la nada Por eso Me puse en contacto Con vosotros De forma cautelosa Y vigilé varias veces A ver como reaccionabais Si nos tenías Alrededor Que nos tenías Cogidos por las pelotas Vamos Pero Futaba Tú no hablabas con nadie Salvo con jefe Durante mucho tiempo ¿Verdad? Nos pediste Nosotros te preguntamos ¿Quién eras? Es verdad Nosotros nos dedicamos ¿Quién eres? Esto Es una broma Esto ¿Qué tengo que decir? Tuviste que necesitar Mucho coraje Para contactar Con los ladrones Fantasma Había dos motivos Para ello Uno fue El desafío De Medjet Los ladrones Fantasma Eran tan inútiles Que me frustraba Y hubiera tenido problemas Y Se desbandaban También Ciertamente Tú eras Nuestra única esperanza Y lo otro Es por lo que oí A través de Escuchar En el LeBlanc Sojiro estaba siendo Acusado De mentiras Como abusar De mí Y estaba Siendo amenazado Para que confesara Todo sobre mi madre La forma de inventarse Las cosas Me puso triste Y dolía Pensaba Que tendría que salvar A Sojiro Que tendría que hacer algo Pero 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 Lo de La parte de Sojiro Todavía no se ha resuelto O sea Sojiro le siguen Acusando De que abusa de ti De hecho No hemos hecho realmente Nada al respecto De eso La hermana De Makoto Seguirá acusándole Y si no A Kechi Que ahora ha venido A visitarnos A la cafetería Así que por eso es Ahora estás de pie Y se ve que no ha abusado De ti Pero Yo que sé Se pueden inventar algo Pero Hablado de un fantasma No pensaba que vosotros Tomaríais tantos riesgos Por mí No pensaba que os preocupárais Tanto por mí Siento que actuara De la forma que actúe Y que dudara de vosotros Eh Te salvamos porque era Cosa de la historia No por otra cosa Que lo sepas No te sientas especial Porque si te sientes especial Puede hacer que otra gente Se sienta especial Y Ryuji No queremos que te sientas especial Que mira lo que haces Cada vez que te sientas especial Que lo sepas ¿Crees en nosotros ahora? Si Puedo verlo No sois malos Por eso tengo una petición Dejar que me una vuestro equipo Ah Pensaba que ya te habías unido Estaba casi seguro Yo estaba actuando Pensaba que ya eras parte del equipo Si te soy sincero No hay nada a lo que unirse Ya eras uno de nosotros Primero porque sabes quienes somos Y si Confesaras sería malo Sería honesta Cambiar los corazones de la gente No es mi meta Quiero descubrir lo que ocurrió Con mi madre Eh No vas a luchar en primera línea Tampoco O sea que El motivo por la que La mataron Eh pues todo se lo sobre al final Si está claro Matado Estaba escrito en sus notas Que estaba que De como de cuando Si muere El yo cognitivo Del mundo cognitivo El yo real Pierde el conocimiento Pero tu madre no se tira Delante de un coche ¿Es esto sobre los Los infartos cerebrales Estos que dan a peña Los ataques mentales Entonces el criminal Que mencionó Canesiro Si ese podría ser el caso ¿Y la ilusión ¿Y la ilusión esa del coche? No quiero Seguir esta línea De razonamiento Pero tal vez La sombra de tu madre fue No estoy segura Pero justo antes De que morir Mi madre No parecía Normal ¿De qué forma? No importa lo mucho Que hablara con ella No me respondía Y no saltó A la carretera Fue más como si Se desmayara Y se cayera Por eso es por lo que Pensé que lo que estaba escrito En sus notas Era real Y lo investigué Pero no pensabas Que tú la mataste Pero tú Leí libros Miré Teses Teses Que publicaban online ¿Cuándo si pensabas Que tú La habías matado? Pues eso lo has hecho Durante estos días Incluso me colé En las Redes De varios laboratorios De investigación Y miren sus datos Clasificados Privados Por eso eres buena Hackeando ¿Qué clase de cerebro Tienes? No Esto dice Que Lo hizo Antes Cuando ya Pensaba Que ella Era la culpable De la muerte De su madre O sea Que ya Sospechaba Que no la había Matado ella Sin embargo Dentro de su propio mundo Su subconsciente Tuvo que hablar Con ella misma Para Convencerse De que ella No había matado A su madre No tiene sentido Pero no Pude descubrir Nada La investigación De mi madre No estaba Por ninguna parte Si estaba loca Ya No tiene motivación Para poder hacer Esas cosas Que dice Que hizo Así que no lo entiendo Fue asesinado Por Por alguien Y su investigación Fue tratada Como si nunca Habiera existido Apuesto a que Han sido ellos Esos adultos En trajes negros Que leyeron La nota falsa De suicidio Nunca les perdonaré Futaba Futaba Si me quedo con vosotros Estoy segura De que podré Descubrir algo más Sobre ese mundo Y eventualmente Puede incluso Que nos lleve Hasta esos hombres De negro Es un motivo Super personal Por los que Quiero unirme A vosotros ¿Está eso bien? O seré Un peso muerto Eh Seguimos teniendo A Ryuji No pasa nada Eh Un cual Sea como fuere Por lo menos Se puede contar contigo ¿No es eso cierto Mona? ¿Por qué me estás mirando A mí? ¿Estás intentando Decir que soy Inadecuado? Bueno Fue más útil Que tú De hecho Y además La que hace La estrategia Ahora es Makoto O sea Que te han quitado El papel Por dos lados Eso es inexcusable Eso es inexcusable Así es como Son nuestros Ladrones Fantasma Pero espero Que nos podamos Llevar bien Futaba Gracias Vamos a dejar Estos dos A lo suyo ¿Qué tal Si no perdemos Más tiempo Y decidimos El nombre Clave De Futaba Sí ¿Qué es eso? ¿No es guay Si nos llamamos A nosotros mismos Por nuestros nombres Reales? Skull Mona Panther Queen Y yo soy Fox Y yo soy Fox En caso de Futaba Hacker no estaría bien ¿Verdad? ¿Mec? ¿PC? ¿PC? ¿Mac? ¿Linux? ¿No? ¿Por qué no vamos A lo literal Y le llamamos Gafas Super feo No tiene ningún gusto Gato En tu cara ¿Tienes alguna buena idea Para el nombre Clave de Futaba? Sabéis que no Ya lo hemos intentado Varias veces Gafas otra vez ¿Faraón? ¿O internet? Enjuto Internet Faraona No recuerdo Te maldeciré No recuerdo Su nombre clave ¿Qué es lo que quieres ser tú? Futaba No vale a Libaba otra vez Es feísimo Oracle Con mi visión Te guiaré a la victoria Oracle Con mi visión O guiaré hasta la victoria Buuu A la calle Suena genial Si tú lo dices Cuatro ojos de nuevo Entonces Futaba será Oracle El oráculo El tío Es el oráculo Efectivamente Pero tío Jamás me imaginaría Que los Famosos Ladrones Fantasma Estarían tan cerca Lo mismo te diría Y pensar que la hija De una investigadora Del metaverso Estaría tan Que serías la hija De una investigadora Del metaverso Mira que Es Y hablar De un De un destino misterioso Eso sí Es increíblemente conveniente Morgana No lo pienses demasiado Deberíamos irnos yendo también Igual que esta es la hermana De la que nos investiga A nosotros Y seguro que habrá Más familias Relacionadas con más cosas Sí Vámonos a casa Ryuji recoges tú 남isado No lo Que ens Más familias Su Espírat Vallis El